Llamas, entra de la luz, llamas, entra de la luz Pero, Ali, escúcheme Si usted sabía que los caramelos eran a base de jengibre ¿Qué me está diciendo? Pero, pero, ahora me dice que es un sacrilegio El jengibre en Arabia Pero, por favor, no me corte Ali, hola, Ali Ali, no la puedo creer Ay, Manuel, Samuel, ¿qué te pasa? Por favor, no te puedo ver así, ¿qué te pasa? Se ha dicho el negocio ¿Cómo? Así como lo oís Y esto es obra de Parisi Pero, ¿qué tiene que ver Parisi con nuestro negocio? Nada, pero no soporta que lo superen Ya me las va a pagar ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, no sé Estoy muy mal Me duele la indigencia, prácticamente Antonia, te dejo libertad de acción Cría a esa criaturilla que llevas ahí adentro como puedas Antonia, por favor, estoy escuchando a este incoherente No podés escucharlo vos, ¿eh? Por favor, Coco, retírese, no estoy de humor ¿Qué te pasó? ¿Se te quemaron los capelletes? Por favor, Coco, por favor ¿No ves que lo mal que está Manuel Samuel? Por favor, déjanos solos Déjanos solos, tenemos que hablar, por favor Cualquier cosa que necesites, estoy por ahí Bucame Antonia ¿Qué? Te pido una sola cosa, nada más ¿Qué pedime? Por favor ¿Qué? Un abrazo De amigo obvio Pero Manuel Samuel, ya sabes, vos empezás con un abracito, después seguís Y un besito Un abrazo, nada más Necesito contención Bueno, está bien, un solo abrazo ¿Qué pasó? Nada Venga, eché los botones Entiendo Pero es que yo también me estoy desayunando con desayunando, Ignacio Ah, claro, qué raro, ya que tenés tanta comunicación fluida con el productor Que son tan amigos No, claro, porque ustedes salón de otra cosa, ¿no? ¿Vos querés pararla porque te voy a agarrar de las bolas? ¿Eh? ¿Vos qué querés? ¿Que te saque el tema de Silvana de y Salvo? Ah, ¿cómo te gusta amarrar la cancha? Te encanta amarrar la cancha, te encanta Quiero a Parisi acá, que nos diga qué tenemos... Che, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué está acontecendo? Tanto griterío ¿Eh? ¿Qué pasa? Queremos saber qué tenemos que hacer acá con la rutina ¿Pero qué haces vos acá y con ese gorro pedorro? Explícame, ¿qué que sos productora ahora vos? Usted no gosta de mi gorro Yo adoré, yo no soy productora Yo soy asistente de producción designada por Leo Parisi Y desayunando con los camas se está preproduciendo hace una semana, queridos míos Perdón, 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 perdón ¿Y por qué nosotros no sabíamos nada de esto? Esa es la pregunta, ¿no es, Débora? ¿Sabe por qué? Porque vos no se entera de nada, querida A vida pasa, a vida está pasando a su lado y vos no se entera Eso pasa Bueno, lo que queremos saber es qué tenemos que hacer, ¿no es cierto? Digamos, algo, algo... Echar preproducciones, leer más o menos lo que... No hay tiempo, bebés son, no hay tiempo Ustedes tienen que ir y improvisar en 10 minutos. ¿Cómo de 10 minutos? ¿Cómo de 10 minutos? ¿Qué es así? No, no, no. No, no se preocupa. Usted voy a guiar de afuera y voy a ir diciendo todo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Pero si no se entiende lo que hablar, querida. Si no hablas el idioma. ¿Qué, qué, 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 qué. Yo estoy tratando de ayudar, Débora. Y usted me discrimina. ¿Qué? Está diciendo. Escúchame una cosa, discrimina. ¿Cómo vamos improvisar? Si no hablo de la escuela alemana. Eso aquí son invitados. Invitados, invitados. Y ya está saliendo aire, ¿eh? ¿Cómo va a salir al aire? ¡Suéltame ahí! ¿Pero qué se querica esta? Pero vos, invita, pues estamos en el horno, si hemos invitado. Escúchame una cosa. O detesto la improvisación, la detesto, la detesto. Te lo pido, por favor, tranquilízate, Ignacio. Te lo pido, por favor, porque ya pareces tu ex. Tranquilízate. Nosotros tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Y si por lo que les sabe lo que tenés que hacer. Y si no querés hacerlo, te vas. Te vas, te vas, te vas. Luego yo sola, querido, luego yo sola. Es lo que querés, ¿no? No, sacarme del medio. Es el plan que tenés con París y sacaron a mí. ¿Qué? Acá no me muevo, ¿sabés qué? Me sacan muerro, pero acá no me muevo. Bueno, te sentí acá porque no me gusta que se burlen de mí, así que me quiero vengar. Se van a servir. Sí, lo de siempre, doble, compañero. Para ellos también, gracias. Sí, decime. Sí, te estaba diciendo que no me gusta que se burlen de mí, entonces me quiero vengar. ¿No me digas que a vos también te dejó plantada en el altar como un vestido de novia? No, no, nada que ver. A mí no me pagó un trabajo y se me rió en la cara. Ah, pero eso es lo más normal que pueda hacer Leo Parisi porque él es impune, él se ríe así, viste, la tira a la persona acá y se le ríe en la cara así, ¿entendés? Bueno, por eso nos tenemos que unir para destruirlo. Ah. Contame todo lo que sepas de Leo Parisi. Sí, todo. Pará. Guau. Sí. Entonces, después, Débora se fue a Arabia, ¿sí? Entonces yo ahí dije, guau, qué bueno, ¿entendés? Porque qué bueno que tuviste, Nakio, porque así él y yo podemos hacer la historia de amor que siempre quisimos hacer, ¿entendés? Pero ¿qué pasó acá? Entró la periodista, Silvana Isalvo, se llamaba y me lo quiso sacar, Nakio. Pará, pará, Silvana Isalvo, dijiste. ¿Cuándo? Recién. Guau, no sé, me olvidé. A ver, espérate, empiezo de vuelta, pará. Ay, no, no vas a empezar todo de vuelta. Sí, sí, dijiste Silvana Isalvo, la periodista. Ah, mirá, mirá qué bueno, sí. Claro. Ah, qué loco. Claro, entonces él tiene que ver con que ella lo quiso seducir a Nacho. Sí, pero no, yo le marqué el territorio a la mina esta porque Nakio es mío, ¿entendés? No sabía, no entendía. Y se lo va a seguir, ¿por qué? Sí, claro, entonces Leo Parisi tuvo que ver con la entrada de ella, se trocamos. ¿Sabés qué? Yo a vos ya te quiero, estás en mi corazón. Salud. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué problema hay? ¿Pero cómo qué problema hay? Primero mi visión de baliza y segundo que nos están tirando a la pileta sin agua con un programa en vivo que no entendemos nada. ¿Le podés explicar a Nacho que yo no entiendo nada de esto, que yo no sabía nada de esto? A mí nadie me tiene que explicar nada, yo me doy cuenta solo de las cosas. Bueno, por esta cuestión es que ustedes no se enteran nunca de nada, viven encerrados en sus propios problemas. ¿Cómo? Voy a arrancarte la cabeza que tengo, no tenés ni idea. Basta, no yo. No, ya te las tomaste una mano, yo soy pura fibra, todo esto no se hace solo, te va a doler la otra. ¿Pero pueden parar por favor que estamos perdiendo tiempo? ¿Nos podés explicar de qué se trata esto? ¿Regina no nos dijo nada? Pero por favor, Regina nos deja un papel escrito, no se le entiende cuando habla, menos se le entiende cuando escribe. Bueno, ahí está, en ese papel están sus invitados, arréglense con eso. Para. Para Leo, dame algo más. Yo te di mi corazón, lo arrugaste y lo tiraste de un tacho de basura. ¿Pero entonces qué? ¿Esto qué es? ¿Un chantaje? ¿Un sabotaje? Yo te dije que siempre voy a estar, voy a estar, pero en el control. ¡Mierda! Viste, tu amiguito te mandó a la mierda. Chicos, venimos en un minuto, ¿sí? Minuto tiempo, minuto tele, ¿ok? Te quiero bien clocking, te quiero bien style, ¿sí? TV style, time style, TV time style, ¿ok? Ok. Lindos. Quédate quieta, muñeca. Muñeca, qué piropiador, ¿nos conocemos? Dame pistas. Se trata de un hombre de cierta altura, de buen porte. No, 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 no me maten, no me haga daño, no me maten. Dame la cartera. ¡No, la cartera, no! ¡La cartera, no! Dame la cartera, flaco, sos boleta, ¿vale? No, no quiero la cartera, no. ¿Qué te pasa, tonto? ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¿Y vos quién sos? ¿La riqueta? Pará, no te zarpes, ¿sabes quién soy yo? El que te va a enseñar cómo tratar a una mujer. ¿Vos querés que te agujere los sesos, gallito? Animate, animate, dale. Aquello que es, es un cóndor. ¡Achá la carita! ¡Achá la carita! ¡Achá más! ¡Ahí va, como hacías alas, con el matador! Willy, Willy, Willy. ¿Qué te pasa? Ay, Willy, sos un héroe. Sí. A Willy le salvaste la vida y el sueldo de todos los empleados del centro. No sabía cómo agradecerte esto, Willy. No sabía qué hacer. Lo que te salga, lo intintivo. Oh, baby. Tómate un taxi, Olimpia, tómate un taxi, por favor, por favor. Yo me encargo a este hombre. Tómate un taxi. Sí, pero no tardes. No, no. Esos tenemos mucho que hablar. No, 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 no. No, 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 no. Anda, 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 anda. No, pero ya el palo me dejaste. ¡Ernesto! ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Y cómo cambiaste la voz? La de Nariguita estuvo de más, porque viste que yo no soy Narigón, pero la verdad que... Che, Willy, qué torpe que sos. Dijímosme, ¿no? Cuarto y cuarto. Venís a un horario que no hay así, no vamos a hacerlo bien, ¿entendés? Va a venir Olimpia. Ernesto. ¿Ernesto? ¡Ernesto! Yo con esto me estoy muriendo de calor. ¿Qué hace esta persona acá agachada? ¿Qué, qué? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Les muestro la espalda, porque tengo una bella margosa, que va a salir bobando. ¡Qué divertido, qué divertido! ¡Fuera arriba! ¿Eh? ¡Dale! Bueno, buenas, buenas, buenos días. Nos sentamos, por favor. ¡Nos sentamos! Buenos días a todos. Gracias, gracias por estar del otro lado. Siéntate, Ignacio, por favor. Este, gracias, gracias a todos. ¡Mua! Un beso enorme a toda la gente que nos mira y que nos quiere tanto como nosotros los queremos a ustedes, que están del otro lado en casa. Y les queremos decir que este programa, Desayunando con los Camas, es un programa que hemos estado preparando desde hace muchísimo tiempo, con mucho amor para ustedes. Sí, con mucho amor para esta mañana maravillosa. ¡Qué buena mañana para desayunar! Sí. Bueno, y entonces, como esto es un vivo, y como los vivos somos así, somos vivos, vivarachos, queremos desmentir todas las cosas que se estuvieron diciendo de nosotros durante toda esta semana. Queremos decir que nosotros somos una gran pareja, que nosotros no hemos tenido ningún problema, ni tampoco nos hemos separado, porque el matrimonio no se mancha, ¿no es cierto, Ignacio? Gracias a todos los que apoyaron a esta pareja, estamos muy bien, muy contentos, la verdad que a veces las cosas están saliendo bien, y bueno, de a poquito el amor va creciendo, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que presentar? Ah, sí, sí, sí. Tenemos que presentar a los invitados. Nacho, por favor, presentar a los invitados. Yo no, no tengo invitados. Nacho, presentar a los invitados, por favor. Bueno, si no avisas nada, que no suena. Está en el papel. Acá está el papel, entonces, entonces, damos la bienvenida a los invitados, que son Silvana y Renzo. Fuente el aplauso. Un aplauso, gracias. Vamos, vamos por ti. Bienvenido. Hermosa pareja, ¿eh? Yo no soy Silvana, soy Sabrina, me parece que Nacho se equivocó. Ah, qué raro, ¿no? Muy buenas a la frente, sí. Qué raro que te hayas equivocado con Silvana, ¿no? No tenés código, no me quedan con Sabrina. Si acá dice Silvana, a ver la cámara, por favor. ¿Qué dice acá? Dice Silvana. Dice Silvana. ¿Qué querés que dice? Sí, Silvana, ¿qué querés que diga? Roberto Carlos, ¿qué querés que diga? ¿Débora, qué hacemos? ¿Nos quedamos? No, no, sí, se quedan, se quedan, obviamente se quedan. Porque esto es televisión verdad, y como la televisión verdad que es, vamos a pasar inmediatamente a la mesa a charlar con nuestra primera pareja invitada. No, no, pará, 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 pará. ¿Qué? Acá me están diciendo en control, ¿no? ¿Qué? ¿Me están diciendo en control? ¿Son ustedes los que están hablando acá? ¿Si no? ¿Qué? No, que vienen los anunciantes de las media luna. ¿Qué anunciantes de las media luna? ¡Que pasen las media luna! Bueno. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? Ah, ¿no va a la media luna? No, se tiene que ir a la media luna, pará. Se tiene que ir a la media luna, no es que va después, es esto. ¿Pero de dónde? Se tiene que ir a la media luna. ¿Me está la media luna, Nacho? Se desenchupó a la espica esta. Pará, pará. ¿Para que se desenchupó a la espica esta? Pará, Ignacio, estás haciendo un papelón, estás haciendo un papelón. Vos me complicás todo, vos me complicás todo. ¡Mose! ¡No se te entiende nada, hermano! Esto aquí es de 12 pesos en el 11, lo compraste, Mose. ¡Se paga la buena, sí, carido! La media luna no tenía que entrar ahora. ¿Dónde querés que entrara? ¿Querés media luna? Ahí está, comí la media luna. ¿Te gusta la media luna? Ahí está la media luna. Somos los tramas, que arreglamos los tramas, entregamos la fórmula para ser feliz.